¿Qué tal? Saludos cordiales, soy Manuel Gamboa, es un gusto compartir con ustedes hoy aquí en TV Sur Pérez Celedón, en este espacio Tema de Actualidad, donde abordamos diferentes temáticas importantes en el área social, del área médica, del área educativa, y hoy tenemos el gusto de presentarles a ustedes a un destacado profesional en el campo médico, quien además es una autoridad académica en la Universidad UNIVE en Costa Rica, y a quien le agradezco la gentileza de compartir un tema tan importante como el que estaremos abordando, que tiene que ver con este tema de la pandemia, la vacunación, y lo que estamos viviendo en el día a día ante esta realidad que seguimos enfrentando. Es un gusto para mí hoy desde México darle el pase hasta San José de Costa Rica al doctor Cristian Blanco Chan, a quien le reitero ese agradecimiento por su participación, doctor. Hola, muchísimas gracias. Un honor y un placer poder volverlos a acompañar acá en este espacio de información y de comunicación sobre estos temas de salud tan importantes en este momento. Muy bien, gracias doctor. Vamos a ir abordando diferentes temáticas, incluso algunas de esas consultas que nos hacemos las personas en el día a día, y que estamos incluso sobreexpuestos a mucha información, abrimos las redes, aparece que si la vacuna funcionó, que si no funcionó, qué tengo que hacer con la dosis que sigue, que la efectividad de algunas que han sido ya aplicadas. Es muy amplio el tema, incluso lo que se está dando en Europa con esto, que hay una propuesta casi para llegar a ver el tema del virus como una gripe y esto que también tiene impacto en las medidas de la economía. Pero bueno, es muy amplio el panorama. Vamos a situarnos en Costa Rica hoy para empezar identificando cuál es el estado de la pandemia hoy en Costa Rica, porque hemos pasado de un número muy conservador de casos a tener ya cerca de seis mil casos diarios en promedio. Ese es el comportamiento normal, es eso lo que se esperaba, considera usted que se nos salió de control. ¿Cómo valora usted esa realidad actual de la pandemia en Costa Rica? Bueno, creo que algo importante antes de responderte directamente es que estamos en pandemia todavía. O sea, hay personas que porque la vacunación ha avanzado, porque hay menos casos en unidad de cuidado intensivo, llegar a pensar que hemos salido de la pandemia o que estamos en la etapa final de la pandemia. Y no es así todavía. No tenemos evidencias contundentes para decirnos, vea, en mayo, en junio o en julio va a terminar esta situación, que es una situación global. Y también llega información, como usted mismo lo dice, de lugares como Europa, en donde ya hay países como España que quieren manejar la infección por COVID como una gripe regular, como una gripe estacional. Ahora, ¿qué ha sucedido en Costa Rica? Bueno, en esta tercera semana epidemiológica, el deporte sobre los treinta y cuatro mil casos en la semana completa, es un número muy importante de casos, ¿verdad? Y si bien es cierto, no estamos al límite de la saturación de los servicios, continúan cerca de seiscientas y algo de personas hospitalizadas y un número también importante en camas de cuidados intensivos. Por lo tanto, no ha dejado la enfermedad por la COVID de ser importante desde el punto de vista clínico. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pues a través del tiempo ha habido una gran presión sobre los sistemas económicos y sobre economía, tanto global como local. Vea, por ejemplo, el tema de las cadenas de abastecimiento, ¿verdad? Aquí en Costa Rica se puede ver que hay ciertos productos, ciertos productos, no todos, que no se pueden conseguir, no están o se ha cambiado de marca, hay otra marca, un sustituto, el producto tradicional y algunas cosas que se podían adquirir en tiempos previos a esta situación de pandemia. Entonces, ¿qué es lo importante? Que tenemos un número de casos, ¿verdad? Pero tenemos que ir retomando un poco el ritmo de las actividades económicas y sociales que teníamos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Esto no debe ser una puerta o un portón abierto para que las personas, primero, se olviden completamente que estamos en pandemia, que no se quieran vacunar, ¿verdad? Aquí ya en Costa Rica se han vacunado, se han puesto cerca de 8 millones de dosis y son 4 millones de personas, ¿verdad? O sea, hay que ver qué ha pasado con el resto, ¿verdad? Yo creo que el tema de la vacunación es algo que hay que insistirlo y que los refuerzos de la vacuna que existan dentro de los procesos de inmunización de una población son normales. Primero, porque todavía no tenemos tampoco suficiente información de cómo se comporta la infección por COVID en el tiempo, ¿verdad? Y sobre todo con variantes que surgieron recientemente, como esta por ómico. Y también el tema de que si bien hay mucha presión, y uno puede comprender eso, pero no justificar por ciertos eventos masivos y ciertas cosas, pues, que hay que ser muy cautelosos. Porque igual, si los números se están aumentando, tal vez no con la gravedad en cuanto a la presentación clínica, esto no le quita, digamos, características de grave a lo que estamos teniendo también, ¿verdad? Porque estamos viendo que son muchísimos miles de personas, ¿verdad? Lo cual también afecta por las incapacidades al sistema general, ¿verdad? Porque las personas se incapacitan y muchas veces hay sustituto para la primera incapacidad, pero luego, ¿qué pasa con la siguiente y la siguiente, verdad? Y eso ha generado bastante problema globalmente desde el punto de vista del trabajo. Entonces, es muy importante ver que la población tiene que tener todavía una actitud de precaución, una actitud de cuidarse, de autocuidado, ¿verdad? De todavía mantener el uso de la mascarilla, ¿verdad? Que hay gente que ya se la quita, gente que no la quiere usar, el tema de la vacunación, y lamentablemente también otras buenas prácticas que ya dejamos de lado, como el tema del lavado de manos, que anteriormente se practicaba muy rigurosamente al entrar a edificios, infraestructura pública o privada, inclusive había a veces una persona chequeándote que te lavaras bien las manos y te pusieras alcohol, etcétera, ya ahora se ha dejado de lado, ¿verdad? No ha habido tampoco, pues, una evidencia científica de que teníamos que hacerlo así, de olvidarnos de esas prácticas, pero es importante mantenerlas todavía. Y el tema, como lo dije anteriormente, de la vacunación debe ser algo que tengamos en nuestra agenda. A mí, por ejemplo, me toca la tercera dosis ahora en el mes de febrero, ¿verdad? Y entender que este proceso de vacunación, ¿verdad? No ofrece 100% de protección, pero sí representa un avance importante para contener síntomas graves en caso de que la persona llegue a infectarse por ómicron. Y tomando en cuenta también, por ejemplo, que ahora se está vacunando a población pediátrica, niños, ¿verdad? Que habían estado anteriormente fuera del proceso o de los esquemas regulares de vacunación, ¿verdad? Y enfatizar en eso todavía, inclusive, yo sé que hay adultos mayores que no se han vacunado por mala información y es un tema importantísimo porque recordemos también que todos somos distintos. Genéticamente vivimos distinto y también la presencia de una enfermedad como la hipertensión, como la diabetes, entre otras muchas cosas, puede complicar el cuadro clínico también y una persona que de repente se infecta puede requerir distintos cuidados asistenciales por complicación de su enfermedad de fondo adicionalmente. Claro. Doctor, ¿quiere decir esto contextualizando que, por ejemplo, en el caso de Costa Rica estamos pasando de un número relativamente conservador que podría haber estado, digamos, ahí apoyado por las medidas higiénicas a un número, digamos, bastante alto cuando se habla de un promedio de 34 mil casos semanales? Entonces, vamos a ver, mayor cantidad de casos, en alguna forma, menos hospitalizaciones con cuadros severos. ¿Es esto resultado ya de la vacuna? O sea, esta detención de niveles de gravedad, si pudiéramos decirlo así, es producto ya de las vacunas. O sea, ya podríamos decir que la vacunación está surtiendo efecto para que a 6 mil casos diarios las hospitalizaciones no sean tan masivas. Bueno, yo diría que efectivamente es una consecuencia del proceso de vacunación el que no tengamos cuadros tan severos. Tan severos. ¿Verdad? Y también que se haya podido contener la mortalidad. ¿Verdad? Eso es algo importante tomarlo en cuenta. Porque la variante Ómicron, que sigue siendo el tema del saco de dos, es una variante del mismo virus, ¿Verdad? Que la gente a veces se vencia, igual cuando pasó con el Delta Crone, que era una variante que ni siquiera existía, normalmente, ¿Verdad? Que era una suposición de un par de científicos. El tema de la variante Ómicron es que en Costa Rica pasa lo que sucedió en otras partes del mundo también. ¿Verdad? Que ya, inclusive, recordemos que no se ha comportado, desde el punto de vista, temporal. O sea, no todos los países tuvimos los mismos episodios al mismo tiempo, sino que fue un proceso paulatino de cómo se iba diseminando la infección en el mundo, ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros no tuvimos, y gracias a Dios, las imágenes desgarradoras que tuvieron países como España o Italia, cuando en las primeras olas morían los adultos mayores y veíamos las imágenes donde sacaban los ataúles de muchas personas adultas mayores de residencias geriátricas con la mortalidad altísima. Los adultos mayores en Costa Rica, en su mayoría, fueron muy responsables, se cuidaron, se vacunaron, aprendieron de las nuevas tecnologías disruptivas y entendieron que se podían comunicar. Había mucha gente con dudas si iba a poder manejar la brecha digital, que iban a ser capaces de manejar un teléfono inteligente para manejar redes sociales y lo lograron, la mayor parte de ellos. Entonces, ¿Qué es lo que sucedió? No tuvimos ese mismo resultado, producto que tuvimos tiempo para prepararnos y se tomaron medidas adecuadas y lo hicieron muy bien. Luego vino un tema de la gente relativamente joven, ¿Verdad? Más expuesta, que fue la que tuvo, digamos, mayores, mayor daño desde el punto de vista de infección, ¿Verdad? Por una serie de medidas y una serie de cosas. Entonces, ¿Qué es lo que pasa ahora con esta variante que ya tenía desde el principio? Eso no fue diferente en Costa Rica, más capacidad de infectar, más características. ¿Como características de la variante? Es aquella transmisibilidad, digamos. ¿En qué se mide, doctor, la transmisibilidad? ¿Es en el alcance, en la carga viral, en la cantidad, digamos, de virus que se expone? En la capacidad que tiene esa variante de poder infectar en tiempo y en espacio a más personas. En espacio. Obviamente se utilizan, además de los estudios que ya se iban tomando en cuenta, desde el punto de vista del virus biológico, también se utilizan modelos de cálculo, ¿Verdad? Porque no vamos a someter a personas sanas a que se infecten, ¿Verdad? Yo creo que también se hacen modelos que son bastante efectivos sobre la suposición de la infección, ¿Verdad? Ahora, ¿Qué es lo que sucede? Pues obviamente esta variante tenía más capacidad de infección en tiempo y en espacio, ¿Verdad? Que las anteriores, ¿Verdad? Pero también aunado a esto, como lo dije al principio, estaba el tema de vacunación. O sea, no nos tomó desprevenidos, ¿Verdad? O sea, no nos tomó desprevenidos en el sentido de que, ¿Verdad? No se quería vacunar a las personas, de que no. Si hay personas que no se han querido vacunar y tuvimos las imágenes, las fiestas imágenes. Doctor, con respecto a este impacto, la pregunta es, si en estos momentos la población no tuviera los porcentajes de vacunación con los que cuenta, ¿Esta misma variante hubiese ocasionado muchas muertes? ¿O como variante como tal, digamos, que es menos dañina, si pudiéramos decir eso? Bueno, es que el tema es que en el mundo la gente ha estado vacunándose más, es más la gente que se vacuna que la que no se vacuna. Normalmente es así, por pincha, ¿Verdad? Pero, digamos, cuando estábamos hablando de la primera parte del COVID, había muchos pacientes que, pues, lamentablemente terminaban o muy mal o morían. Si esto hubiera sido sin la vacuna, este virus particularmente, o la variante, hubiese sido igual de agresiva o mortífera, si pudiéramos plantearlo así como característica de la variante. ¿O es más leve? No, yo de mi perspectiva profesional, digamos, lo que diría es que hubiésemos tenido más hospitalizaciones y posiblemente más severas. El asegurar que hubiésemos tenido más muertos, probablemente, porque ya lo expliqué, por el tema también del tipo de persona que se podía infectar, si tiene enfermedades concomitantes, si es un adulto mayor, con una serie de problemas cardiológicos, etcétera, ¿Verdad? Por eso le decía, lo cierto es que si no hubiésemos tenido estas cifras de inmunización, ¿Verdad? Tan importantes, posiblemente hubiésemos tenido más ingresos hospitalarios y más uso de camas UTI. El tema del colapso hospitalario, yo soy muy discreto para hablar, ¿Verdad? Porque es muy delicado decir que una estructura hospitalaria puede colapsar, pero lo cierto es que sí tendríamos más casos y más severos. Muy bien. Hay una percepción popular de que estamos hablando de una simple gripe o alguna gente que da su testimonio de cómo está enfrentando esta variante. Dicen, bueno, me tiró a la cama dos días, tuve una fiebre y la estoy superando. Esto está haciendo que alguna gente entre en niveles de relajamiento, de confianza, de menos uso de mascarilla o incluso en algunos casos de menos lavado de manos. ¿Podríamos pensar que este tipo de comportamiento va a ir generando también algo que ha salido por ahí? Que entre más gente se infecta, ojalá no de forma voluntaria, va a ir generando más inmunidad para que llegue a ser, digamos, como estacional. Sí, eso también es cierto y es un planteamiento del punto de vista epidemiológico de mayor cantidad de personas infectadas, mayor cantidad de personas que pueden eventualmente desarrollar una inmunidad de rebaño, una inmunidad global, ¿verdad? Pero eso no elimina, digamos, los elementos negativos de ese proceso, que son las hospitalizaciones y las muertes también. Es muy importante anotarlo, no es que suceda simplemente sin ningún tipo de elemento negativo, ¿verdad? Ahora, no debe, bajo ninguna circunstancia, hacerse una similitud exacta de que esto es una gripe, o verse o hablarse, porque no estamos hablando del mismo patógeno, por un lado, ¿verdad? Y las condiciones características del manejo de una gripe estacionaria son muy distintas al manejo de la infección desde el principio por el SARS-CoV-2, ¿verdad? O sea, no podemos hacer similitud, porque esto no ha sido una gripe realmente, ¿verdad? La infección, y sigue siendo el COVID, ¿verdad? La variante Omicron, que pareciera haber desplazado al tema del SARS-CoV-2, que realmente es el nombre del patógeno, ¿verdad? Pero que nosotros usamos el COVID, la COVID, ¿verdad? En el lenguaje popular, sigue siendo el mismo virus, pero con una variante distinta. Una presentación diferente, digamos. No ha cambiado su identidad de nacimiento. No estamos ante un nuevo patógeno que se desarrolló en el recurso de esta pandemia, ¿verdad? Por eso no debe ser visto igual, porque no se manejan igual. Una gripe estacionaria tiene unas características muy particulares, como su nombre lo dice, está asociada una parte del año. Se ha tenido muchísimos años de experiencia con el proceso de vacunación, y aún así, también debe ser de medidas de precaución y de cuidado. Una gripe, una gripe mal manejada, puede convertirse en una bronconeumonía, en una infección secundaria por bacterias, ¿verdad? En la gripe pulmonar, que termine también complicando al paciente. Pero no deben ser usados como sinónimos. Es cierto que hay una parte importante de la comunidad científica que apunta que se ha manejado así, porque ya ve menos síntomas, porque ya ve menos gravedad en la percepción de estos síntomas, que pareciera ser paradójico, ¿verdad? Que algo que sea tan constante capacidad de infección una variante, pero que no genere tantos síntomas graves, parte del discurso de algunos científicos, ¿verdad? Ahora, yo insisto en que es importante no dejar el contexto de pandemia en el que estamos. Y lo bueno que hemos aprendido, mantenerlo hasta que realmente se considere que la pandemia ha desaparecido. Ha desaparecido. Muy bien, vamos a ir a un corte y regresamos después de este espacio con el doctor Cristian Blanco Chan, quien hoy, gentilmente, nos hace un aporte científico, profesional, de todo este tema de la pandemia que se divide entre la parte social, también, como lo decía ahorita, pero también la parte clínica y esto que estamos viviendo como población. Ya regresamos. La corresponsal de RT, Elena Villar, se ha desplazado hasta esa zona. Explosivas declaraciones, gestos imperceptibles, sutiles detalles. ¿Cómo ha podido verse es un edificio de adobe con ventanas pequeñas? Todo lo que nuestros corresponsales experimentan de primera mano en el día a día de su trabajo. Ahora llega a ustedes a través de RT Reporta. En los más de 20 kilómetros que comprende la zona... Un programa que nos permite conocer a través de la incisiva mirada de los periodistas que hacen RT. ¿Qué ocurre delante y detrás de las cámaras en cada lugar del mundo donde se suceden los hechos que se transformarán en noticia? Voto Zona Sur 2022 Televisión abierta Cableras y nuestras plataformas digitales Cobertura total TV Sur Pérez L2 TV Sur Pérez L2 42.3 Señal digital abierta y gratuita Gracias, estamos de vuelta con el doctor Blanco un representante de la UNIVE quien hoy gentilmente se une aquí en TV Sur Pérez Celedón en este espacio temas de actualidad para compartir información muy valiosa que queremos hacer llegar pues estamos expuestos todos los días a información y particularmente con el tema de la pandemia en esta primera parte hicimos un abordaje donde el doctor hablaba de la cantidad de casos que hoy tenemos en el caso de Costa Rica que se habla de un promedio de 6.000 casos diarios o un poquito más en algunos días según hemos podido ver pero también bueno dentro de la presión social económica el tema de cómo manejarlo la economía no se puede sostener o más bien no puede dejar de avanzar necesitamos trabajar comer algo muy diferente incluso aquello de quédate en casa ya pues no lo vemos así excepto algunas restricciones de las que todavía se establecen pero concretamente estamos viendo digamos como resumen bueno hay un impacto ya de la vacunación en las menos quizás complicaciones o niveles de gravedad los que pueden estar llegando pacientes hoy con esta variante del Omicron pero lo importante es que sigue siendo el mismo virus con una presentación diferente lo cual aquí la recomendación es a la población no nos confiemos en el testimonio del vecino que dice es que solamente fue dos días me tomé algo y pasó porque cuando caemos en ese nivel podríamos restar la importancia a lo que puede tener de impacto el virus cuando todavía estamos hablando de pandemia doctor ¿cree usted que se puedan esperar otras variantes después de esta a partir de la información que tienen como antecedente científico porque estaba o al menos sale esta que entiendo que surge allá por el lado de Sudáfrica y ahora con lo que se han visto a nivel científico ¿qué se podría esperar? la probabilidad de que existan otras variantes es una realidad digamos eso es cierto ¿cómo van a ser en lo que no conocemos? ¿verdad? y es tal vez un poco difícil pronosticar cuál va a ser la conducta de estas eventuales nuevas variantes pero volvemos al punto de que ¿por qué tenemos a pesar de tener más contagios por semana por día ¿verdad? hemos tenido menos necesidad de utilizar y agotar las camas de coagulación precisamente por el proceso de vacunación que ha sido en el caso de Costa Rica pues un proceso que se ha llevado bien donde la mayor parte de la población ha respondido de manera muy aceptiva y estamos en una etapa además de vacunación de los niños que es muy importante porque había sido una parte de la población del segmento demográfico que todavía no había tenido acceso a la vacunación por muchas cosas también porque las vacunas al principio cuando salen realmente igual que los medicamentos no se comienzan a trabajar con niños ¿verdad? el niño tiene una serie de condiciones particulares porque es un organismo en desarrollo ¿verdad? perdón ahí incluso quería interrumpirle en el caso de los niños como usted dice ahorita incluso se ha hablado de un número importante digamos de hospitalizaciones en Costa Rica el tema de que los niños queden en la última parte del proceso ¿se debe esto a menos desgaste físico como lo puede tener quizás un adulto mayor es por la misma condición natural de un niño de sus defensas ¿a qué se debe? o si más bien es un tema de capacidad de los gobiernos para poder vacunar o si es que efectivamente tiene más capacidad de poder reaccionar ante un virus como este o estaba en igualdad de condiciones antes de ser vacunados ok yo creo yo creo que lo que primero demostró el tema de la COVID del SARS-CoV-2 al principio era que no estaba infectando no estaba afectando a niños eso desde el punto de vista de los casos reportados entonces parecía que al principio no era la población diana la población que estaba siendo más afectada por la infección en un principio cuando empieza este tema ¿verdad? no pareciera así fue así entonces y se mantuvo así por mucho tiempo no fue solamente pues los primeros meses no estamos hablando prácticamente del primer año en donde como decía pudimos ver que había una población de adultos mayores que era muy afectada y luego una población de adultos que también convivían con niños pero no estaban los niños siendo infectados ¿verdad? es hoy diferente porque he visto casos incluso niños que han fallecido quiere decir que ya el virus ya está considerando a la población infantil como un objetivo de ataque igual que a cualquier adulto o adulto mayor ¿no? ok quizás el tema es hay que tal vez explicarlo de alguna forma en que no porque el virus como tal pues no es que sea selectivo porque tiene un proceso de análisis ¿verdad? pero había una capacidad digamos de inmune en los niños a quienes porque no estaban siendo hospitalizados como están siendo ahora ¿no? ok también hay que sí de hecho de cuánta población estaba expuesta al virus en un principio ¿verdad? o por lo menos a la presentación original del virus como tal ¿verdad? y que esa población ha ido aumentando obviamente ¿verdad? porque por ejemplo nosotros cuando comenzamos con la variante ómica de Costa Rica no estaban todos los cantones y ya ayer por ejemplo están todos los cantones de Costa Rica doctor disculpe porque lo voy a estar interrumpiendo conforme usted avanza salen otras otros cuestionamientos por ahí muy interesantes que me parece que son de buen dato para la población cuando hablamos de Omicron el sentir popular es que esta es la que está prevaleciendo y como esta es menos agresiva ya no me preocupo podríamos hablar de que usted me dice que en ya en la mayoría de los cantones está todavía digamos si pudiéramos decirlo así la variante anterior porque aquí el tema es lamentablemente los ciudadanos pues nos informamos a veces de fuentes no tan seguras o sacamos conclusiones a partir de lo que le pasó al vecino entonces ah si era la anterior me cuido más como es la que se parece a una gripe me cuido menos la que está ahí es una combinación de ambas o es más hay más presencia de la Omicron hay más presencia de la Omicron pero esto no significa que no circulen otras variantes y ha sido así también en todos los países o sea la circulación de las variantes puede ser simultánea circulan al mismo tiempo nada más que obviamente va a depender del comportamiento de las personas infectadas por una variante y esas características de mayor transmisibilidad la que va a influir en cómo se esparce o cuál variante puede ser la predominante lo cual no significa que las otras se desaparezcan al mismo tiempo que ese es un dato importante porque si la otra puede ser más agresiva no me puedo confiar de que la Omicron la que es más light digamos exacto efectivamente es una especulación porque cuando te dan la respuesta la prueba no te están diciendo específicamente en el resultado cuál variante tienes eso requeriría un estudio diferente no es simplemente la respuesta positivo o negativo verdad como tal entonces no son sinónimos también en lo mismo verdad de que de repente la gente dice como ya yo estoy vacunado y me dio esta debe ser la variante Omicron y eso es una especulación que una persona pueda tener mucha gente me ha consultado y me dice que si ya yo estoy vacunado y ahora salgo positivo por COVID es que tengo Omicron eso se ocuparía otro examen más específico para confirmar la identidad de tu variante pero no funciona así te puedes infectar también con una variante que no sea la Omicron que también circula y otras que están circulando por eso lo decíamos en el segmento anterior si esta ya la última hay autoridades científicas en el mundo que han dicho que efectivamente es como ya el final de la pandemia pero yo no me atrevo a asegurar eso no lo sabemos todavía hace un año no sabíamos que Omicron iba a surgir ¿me entiendes? doctor perdón si habláramos de esa posición tan optimista digamos que algunos se atreven a plantear de que el Omicron sería como el coletazo final de esta pandemia tan trágica para la humanidad aunque han habido otras también en la historia eso es importante también recordar en un tiempo promedio atreviéndonos aquí aventurándonos en cuánto tiempo si eso fuese así podríamos llegar a pensar que ya es tan normal como que se va o queda estacional ¿cuál podría ser un tiempo promedio en el que la humanidad dijera si no salen otras variantes que esto se pudiera dar según estas apuestas científicas? bueno yo he leído muchas digamos posiciones con respecto a esto inclusive las casas que fabrican las vacunas y me baso también en el análisis de la evidencia que tenemos en su momento de la influencia española que existió también ¿verdad? yo me atrevería yo ¿verdad? analizando y de mi posición profesional y personal que posiblemente estaríamos hablando de una estabilización bastante avanzada del tema en el año dos mil veinticinco iniciando en mil veinticinco quizás finalizando en mil veinticuatro en mil veinticinco ¿verdad? o sea no yo lo veo así por lo que duró la influencia española en su momento que no teníamos los elementos médicos que tenemos ahora ni esos temas de vacunación pero uno no puede digamos asignar un tiempo es muy riesgoso a una variante distinta digamos pero a un tipo de virus que se ha comportado ¿hay tanta atipicidad en esta variante que la comunidad científica se asombra de cosas que quizás no esperaban? yo creo que la atipicidad es desde el virus inicial desde el principio vean que todavía no ha surgido el animal huésped que tanto se habló ¿verdad? cuando al principio ¿verdad? que si se comía la sopa de murciélago que si era esto que si era lo otro ¿verdad? como si se pudo estudiar pues en la gripe aviar y otras infecciones virales también que surgieron en años anteriores pero que no se comportaron como esta y que fueron fueron también virus o infecciones virales que trajeron muertes y muchas hospitalizaciones en algunos países ¿verdad? pero no se comportó jamás con el perfil epidemiológico ni clínico ¿verdad? de esta variante pero que jamás como me pasa el tiempo vamos encontrando más publicaciones científicas sobre efectos secundarios de la infección que van desde cosas por ejemplo como los temas neurológicos hasta la persona que afirma que su órgano genital se encogió si son más pequeños ¿verdad? 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 sí, sí ahí es un caso descrito ¿verdad? y así encuentras otro montón de personas que hablan de problemas de memoria de problemas todavía de olfato ¿verdad? de problemas todavía del tipo de punto de vista emocional de cansancio ese es un tema que tenía acá en la lista de los pendientes por consultarle ¿se conoce ya en alguna medida digamos el porcentaje de afectación en secuelas con temas tan concretos ya documentados o estamos todavía como que están empezando a aparecer porque algo de lo que la gente habla es también de las secuelas conozco casos de alguien que ha superado el COVID y me dicen que se va a lavar su vehículo a los días digamos después de un periodo de reposo de un momento a otro una palidez extrema y se desmaya como que hay algo ahí que queda o sea ¿qué se puede o con qué se cuenta como información si pudiéramos catalogarlas como secuelas hasta hoy? porque esto es algo que todos los días creo que le da información a los científicos hay algo ya que se puede hablar como secuela de manera oficial se puede hablar de secuelas de manera oficial en general ahora la información se está construyendo porque obviamente no todas las personas como decíamos antes se infectaron al mismo tiempo ¿verdad? unas personas pueden haberse infectado seis meses después del inicio unas al año otras ahorita recientemente entonces no todas las personas han tenido digamos el mismo tiempo o se han infectado al mismo tiempo entonces es una información que se está construyendo conforme pasan los meses del reporte de casos la descripción de los síntomas y los signos y obviamente eso tiene que ser visto con una rigoridad científica muy grande porque no podemos tampoco atribuirles otros síntomas de otras enfermedades o de otras cosas a la infección por SARS-CoV-2 ¿verdad? o sea hay que separarlo muy bien yo creo que se está construyendo la información de manera objetiva y adecuada sobre las secuelas o los síntomas que quedan después de la infección efectivamente muchos están asociados a temas neurológicos a temas de este tipo ¿verdad? falta más por describirlo porque no sabemos por ejemplo si estos síntomas van a persistir por un año más en la persona o de repente dos años después la persona ya no lo va a presentar ¿verdad? eso no lo sabemos todavía estamos construyendo en general esto lo digo a nivel mundial la información para poder decir efectivamente si hay síntomas secuelas de la infección por SARS-CoV-2 por COVID pero ahora sí ¿cómo son estos síntomas? ¿cuál es el riesgo de presentarlos posteriormente? porque sería muy aventurado decir por ejemplo bueno en este momento si te infectas por Omicron tienes un 10% de riesgo de perder el olfato por 10 meses ahorita en este momento es realmente muy atrevido decirlo estamos construyendo se están dando como eventos aislados o sea hay información empezando a generar datos exactamente de muchas partes pero lo fundamental es que esta información sí se está recolectando se está construyendo de forma objetiva y muy científica para efectivamente atribuirle lo que es del COVID del COVID y de lo que es otra cosa es de otra cosa muy bien vamos a ir a un corte y regresamos después de estos de este espacio con el doctor Cristian Blanco y el abordaje de esta temática tan importante que tiene que ver con la pandemia incluso contextualizada al tema costarricense sin embargo hay otros datos que son pues de uso común como las medidas higiénicas y otras a las que se ha referido ya regresamos deporte más llega a la pantalla de TV Sur Pérez Celedón síganos en nuestras repeticiones los domingos a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche y también nos puede volver a ver los lunes a las 7 de la noche a través de la pantalla de TV Sur porque lo importante es nuestra gente gracias estamos de vuelta aquí en TV Sur Pérez Celedón en su espacio temas de actualidad un gusto compartir hoy con el doctor Blanco y la gentileza por su tiempo también y su conocimiento puesto acá al alcance de este programa para instruirnos y también para aclarar algunas dudas con respecto a este manejo que nos presenta datos alarmantes al menos en los números que veíamos yo me acuerdo las primeras conferencias de prensa en Casa Presidencial cuando se decía eran 100 casos y 120 y eso era alarma colectiva hoy hablamos de 6 mil y algo y pues con comportamientos el ser humano pues ahí va conociendo y adaptándose a algo que desde la naturaleza porque al final es un fenómeno que está ahí ir sorteando ir adaptándose a conocer cómo vivir con esto en alguna forma porque se habla de hasta incluso de la reducción del periodo diríamos no sé si se puede decir de resguardo que tiene que tener una persona se ha pedido incluso en Costa Rica creo bajarlo a 5 días entonces la señal o por lo menos la pregunta es si es 5 días si no 7 o no son 10 significa que entonces la persona tiene ya en 5 días cero posibilidad de transmitir el virus esa pregunta doctor con respecto al periodo digamos de aislamiento que se le sugiere a alguien que presenta una prueba positiva han pedido los sectores económicos que se baje o se reduzca la cantidad de días que un paciente debe estar aislado por supuesto entendemos el tema de la economía pero desde el punto de vista clínico significa eso que a los 5 días la persona ya no es transmisora completamente para poder digamos enfermar a otros bueno el tiempo el dato de 5 días pues es un dato que también tiene su sustento científico verdad no específicamente digamos de datos obtenidos en pacientes en Costa Rica que se les da seguimiento los 5 días pero el comportamiento que ha tenido el virus en general verdad digamos y lo que tenemos ahora con esta presentación de esta variante y lo que por lo menos tenemos constancia científica de la capacidad de transmisión y acortar el tiempo pues si hay una gran presión del sistema económico y todo el tema laboral también de servicios básicos pero está eso alineado con la parte clínica porque yo podría pensar bueno si el empresario dice 5 días porque los datos populares dicen que la persona pasó la gripe en 2-3 y se repone para trabajar bueno que bueno por la capacidad de generar empleabilidad y que la producción no se estanca pero está eso tan alineado a que menos tiempo ya la garantía de no transmitir porque estamos hablando también que eso seguiría digamos enfermando pues no sé si será la intención de una inmunidad de rebaño o cómo cómo funciona clínicamente ¿es seguro que alguien ya después de 5 días comparta con con otras personas? bueno el tema de los 5 días tiene sustento científico no es digamos una medida tomada solamente porque hay una presión de un sector ¿verdad? no realmente existe evidencia científica al respecto ¿verdad? ahora esa evidencia la tomamos de muchas partes desde de la región mundial de la salud y otras entidades más a nivel global ¿verdad? también inclusive de las mismas casas farmacéuticas que tienen sus estudios propios ¿verdad? al respecto de esto ahora que una persona a los 5 días no tenga capacidad de infectar eso va a depender de muchas cosas también ¿verdad? ahora lo cierto es que los 5 días es un periodo adecuado para que la persona pueda tener su periodo entre comillas de cuarentena y poderse reintegrar ahora ¿cómo se va a reintegrar esa persona? también es un tema de educación o sea si esa persona se reintegra sin medidas de precaución sin uso de la mascarilla sin lavarse las manos están en espacios cerrados con un montón de gente no va a tener sentido entonces aunque ya no sea tenga tanta capacidad de contagio ¿verdad? no sé si me entiendes también es una forma una parte de cómo se reintegra después de los 5 días el trabajador a su puesto ¿verdad? pero asumiríamos que si ya no es transmisor obviamente tiene que tener las medidas de protección para no ser receptor nuevamente pero desde la parte de transmisión ya estaría digamos no estaría aportando el virus desde esta primera experiencia que está superando sí sí pero es que exactamente pero eso no le daría libertad para decir ok ya yo no voy a usar mascarilla porque ya yo vengo saliendo de cuarentena no soy ningún riesgo para nadie o sea también tienes que saber que aunque estás en un periodo que la evidencia científica afirma que como estándar ¿no? es infeccioso o tan infeccioso ¿verdad? no significa que vayas a exponer a otras personas a ese nivel también corresponde a las empresas y las organizaciones velar también porque las personas que se lo integren tengan especial cuidado y yo por lo menos desde mi posición individual diría que durante los primeros dos días también ¿verdad? o sea no vas a estar o sea una persona que se incorpore a trabajar no la vas a colocar inmediatamente sin mascarilla y sin una serie de medidas también ¿verdad? aunque venga saliendo de su periodo y se asuma por esta evidencia que ya no tiene tanta capacidad de contagio no debe ser tan manejado tan a la ligera ese dato ¿verdad? porque luego podemos tener sorpresas también ¿verdad? porque recordemos que estas evidencias científicas vienen sobre números que son tomados de promedios pero los promedios nos ocultan también los extremos ¿verdad? puede ser que haya personas que no sean tan infecciosas llamémoslo así al tercer o cuarto día pero hay personas que sí pueden ser todavía infecciosas al sexto día pues son los extremos ¿verdad? nosotros tomamos estos datos de los promedios que nos dan la mayor parte por eso es que siempre en estos temas de infección cualquier medida de precaución es importante por más vamos a ver que parezca insignificante no crea aporta algo en este proceso de la lucha contra esta pandemia doctor hay algo que usted decía ahorita y me gustaría escucharlo de la parte científica es bueno usted lo decía en el promedio y lo que se la evidencia empieza a decir que cinco días sería un tiempo prudencial pero alguien podría salirse de ese estándar y en el sexto día digamos poder contagiar a otro de ahí las medidas pero también se habla de carga viral una persona que tenga el virus depende de la carga viral que transmita se considera eso como posibilidad o capacidad de infectar a otros ¿cómo funciona ese concepto de carga viral en los procesos de transmisión? ok el fenómeno inclusive se ha nominado y hay casos muy puntuales que han sido descritos en literatura por respecto a esta pandemia de los famosos super contagiadores ¿verdad? que son personas con una capacidad de super contagio ¿verdad? pero eso no es la mayor parte de la población que son super esparcidores o super contagiadores lo sé porque había un caso muy particular que salió mucho en los medios ¿verdad? porque para poder estudiar a un super contagiador hay que estudiar todos los vínculos con los que tuvo ¿verdad? y asegurarnos realmente que fue esa persona la que los contagió porque no hacemos nada estudiando a una persona que estuvo en contacto con 200 más en una semana o sea no vendía ningún tipo de relación ni epidemiológica o un vínculo o fuerza el vínculo de una cosa y la otra ¿verdad? ahora nosotros en Costa Rica no estudiamos esa capacidad digamos de super contagiadores ¿verdad? si en los primeros días se notaba más y se podía analizar más el vínculo que había y recordemos que hubo un famoso caso de un colega médico ¿verdad? que estuvo con sintomatología y estuvo pues trabajando eso fue uno más iniciando la pandemia al principio de la pandemia el primer mes que no me equivoco al menos en Costa Rica ¿verdad? que se logró ver cómo había contagionado a un número importante de personas lamentablemente el colega falleció produjo las complicaciones de la infección y también de sus enfermedades que tenía pues fue como la tormenta perfecta una cosa y otra ¿verdad? ¿pero qué pasó? pues ahí se pudo vincular pero ahora cuando tenemos 6.000 casos por ejemplo de promedio 34.000 casos de promedio en una semana el poder hablar específicamente de un caso súper contagiador es muy complejo es muy complejo si existen ¿verdad? si existe una posibilidad de que alguien tenga una esa capacidad de exportar más carga porque no no lo haremos directamente del virus sino de la capacidad por eso se habla de súper contagiador es una capacidad más humana que del virus como tal el virus decide salir en 10 y no en 5 sino que la persona tiene esa capacidad esa capacidad ¿verdad? que también tiene que ver no solamente con características físicas de la persona sino también con su conducta social porque un súper contagiador que de repente esté en un cuarto cerrado no va a tener capacidad de que nada tiene también que ser una persona que tenga un vínculo y un desplazamiento importante para poder tener esa función que obviamente no la hace conscientemente no existen súper contagiadores a propósito ¿verdad? yo digo porque no son no son muchísimos los casos estudiados los casos que han asistido que han existido pues obviamente se han estudiado muy bien y se han documentado científicamente muy bien ¿verdad? en Costa Rica nosotros ese tipo de estudio de súper contagiadores ahorita en esta etapa en donde tantos casos hay realmente no existen formalmente si hay obviamente vínculos epidemiológicos importantes cuando una persona infectada asistía a un evento no sé si tal vez te acuerdas el año pasado los famosos baby showers que se hacían o el año antepasado que una persona llevó un baby shower y se nota que 30 salieron positivos ¿verdad? pero ahorita en este momento donde también hay mucha circulación del virus de la variante ¿verdad? el hablar de súper contagiadores en nuestro país es muy complejo ¿verdad? doctor voy a desviarme un momentito al tema social pero quisiera regresar luego a algunos temas clínicos porque es muy valioso que la gente conozca cómo hacer el abordaje y otras inquietudes que tengo por ahí usted acaba de tocar un tema que lo tenía en mente y es el tema social vamos a ver se establecen medidas ok el correcto uso de la mascarilla o el cubrebocas el distanciamiento y el lavado de manos ok muy bien se cumplen algunas no siempre se cumplen todas el tema social y en algunas culturas la socialización el comer es sinónimo de cariño hay culturas donde te conozco te quiero este agradecer quiero ser recíproco y de inmediato te invito a comer o sea la comida y esa socialización en algunos lugares se convierte en un sinónimo de cariño entonces este tipo de reuniones han sido muy cuestionadas ahora si yo llego a lo establecido la mascarilla el lavado de manos y la distancia yo creo o sea si alguien estableció que 1.8 o los 2 metros o el 1.5 por ahí en la distancia prudencial se supone que la suma de todas es la que va a hacer que se minimice el riesgo del contagio sobre todo con esta variante que entiendo que es de más transmisibilidad no sé si irá en la fuerza o en el aire entonces es muy común encontrar que la gente se lava las manos el cubrebocas pero el afecto nos compromete es mi tía es mi prima es el vecino es el amigo que pena o sea como yo voy a ir a comer a la casa de alguien y decirle sentémonos a 2 metros se convierte en un desprecio o sea quizás mejor no voy porque no estamos preparados para manejar estas medidas tal y como la establecen los protocolos de salud casi nadie va a comer a metro y medio de otro de un amigo estando en la casa del amigo si fuera en mi casa yo le diría ¿qué te parece si vienes y cumples las medidas no es personal eso depende de cada quien es tan alto el riesgo cuando la gente se reúne por ejemplo a comer a menos de 2 metros o sea cuando se incumple esa parte de las medidas en este contexto bueno en este contexto y en esta etapa ¿verdad? o sea hoy es más peligroso que antes vamos a ver porque peligroso en cuanto a contagiarse por la severidad de los síntomas si estuve ya vacunado ¿verdad? hay que tener que matizar un poquito la respuesta ¿verdad? yo por ejemplo tengo que hablar en mi caso personal mi madre se sigue sentando a casi 2 metros de todos nosotros ¿verdad? porque es una es una chinita muy obediente con el tema inclusive hasta de las visitas y de todo lo demás ¿verdad? pero no todo el mundo es así yo comprendo eso ¿verdad? en el tema de la distancia ahora por eso se había manejado el tema de la burbuja social ¿quieres son tu burbuja social? ¿con quién compartes cuando se abre la burbuja social? que ya ahora se dejó de lado un poco hablar de las burbujas sociales ¿te acuerdas que fue un tema muy utilizado el concepto ¿verdad? fue un concepto abstracto realmente y hasta las recomendaciones del ministerio se hablaba de promover la burbuja claro porque la burbuja es un concepto abstracto porque además también es relativo porque algún miembro de la burbuja siempre tenía que salir al supermercado a comprar siempre tenía que ir a algún lado entonces la burbuja no era perfecta era una burbuja porosa digamos ¿verdad? porque algún miembro tenía que salir siempre ¿verdad? ahora pero ayudaba ayudaba también a hacer contención digamos social que es muy importante de la transmisión del virus como tal o sea había momentos digamos del año y sobre todo bueno ya ahora por ejemplo vimos en el caso de Costa Rica los fines de año siempre se celebran con mucha cosa mucha fiesta ¿verdad? y se retomaron partes de actividades algunas con un rigor muy fuerte con respecto a las medidas y otras podríamos decir laxas relajadas ¿verdad? o sea como sí pero ¿verdad? y sobre todo el celebrar que la vacuna nos protege 100% ese es un tema también complicado porque la vacuna sí nos protege pero es que 100% ni siquiera los medicamentos que ya llevan años con nosotros los aseguran ¿verdad? o sea eso es un tema que hay que plantearle a las personas o sea un medicamento que ya puede tener la vacuna no es un medicamento pero digamos en términos también de sustancia que nos ingresa el cuerpo no responde igual en una persona que otra entonces tenemos que ver que eso no nos puede asegurar una inmune hay factores positivos que podrían ayudar en una eventualidad pero ciertamente entonces es de riesgo romper la distancia en una comida porque la pregunta es si la medida que establecen las autoridades de salud desde metro ochenta cuando la incumplo en pues estoy diciendo lo contrario o sea me estoy arriesgando o qué tan riesgoso es porque la gente no lo cumple bueno ya ya el distanciamiento en Costa Rica en algunas partes como en el transporte público ya se relajó mucho el otro día salió una noticia que ya se permitía la capacidad de cien por ciento de pie de gente en un autobús eso ya era una medida que se estaba tomando el tema de la restricción vehicular que de alguna forma lo que evitaba era la precisamente la socialización nocturna llamémoslo así de grupos importantes numéricamente hablando estamos hablando de fiestas muy grandes pero también surgió la parte clandestina las fiestas clandestinas pero para tomar esa medida por ejemplo de un aforo ya al cien por ciento en una unidad de autobús quiere decir que hay alguna evidencia de que la distancia se puede reducir digamos que las evidencias en general ¿verdad? vienen de fuentes externas al país ¿verdad? porque nosotros no tenemos esa capacidad de estudiar digamos la capacidad de ser contagiado en un autobús ¿verdad? sino que tomamos pues referencias de otras partes ¿verdad? aquí yo personalmente siento que es un tema también de la presión de los empresarios por el transporte y hasta la misma población inclusive pero sigue estando el riesgo latente de ser infectado y en tanto no se cumplan los dos metros volvemos al mismo punto al principio todavía estamos en pandemia estamos en una fase distinta por supuesto pero estamos todavía en pandemia no estamos en el post-covid como siempre lo digo ya no no el post-covid veremos cuando se declara mundialmente que ya la pandemia ha sido superada desde el punto de vista numérico porque eso es algo muy importante ¿verdad? o sea que el término pandemia viene también de la cantidad ¿verdad? y de personas infectadas en el mundo ¿verdad? y también de la localización neográfica ¿verdad? no simplemente dos o tres países sino también de su capacidad de expansión desde el punto de vista global vamos a ir a un corte y regresamos con el último segmento de este espacio temas de actualidad aquí en TV Sur Pérez Celedón donde hoy tenemos el aporte profesional y humanista también del doctor Blanco Chang un destacado médico costarricense muy comprometido en esta y otros y en otros temas históricamente a nivel de del área de la salud ya regresamos Inicia sus mañanas con la mejor actitud vibras positivas y la mejor música esto gracias a TV Sur Pérez Celedón llega activa de lunes a sábado de 9 de la mañana a 10 y 30 nos vemos TV Sur Noticias con el pulso de la noticia regional ediciones 12 mediodía edición estelar 6 de la tarde y 9 de la noche por TV Sur gracias estamos de vuelta en el último segmento aquí en TV Sur Pérez Celedón un tema de actualidad con el doctor Blanco Chang doctor nos quedan pocos minutos tengo todavía muchos temas por ahí pero vamos a ir puntualizando algunos de una forma muy concreta la recomendación para esa invitación a los amigos a comer cómo la hacemos y con qué medidas sabiendo que nos cuesta esta parte de la cercanía para cerrar el último tema con el que estábamos antes de la pausa bueno yo soy muy respetuoso de las personas que tengan diferentes planteamientos ¿verdad? porque la realidad se construye con el aporte de todo pero lo cierto es que no podemos digamos construir una realidad con datos falsos es muy importante tomarlo en cuenta ¿verdad? de que tenemos que tener una serie digamos de evidencias para poder justificar o no una situación yo igual insisto por eso lo he dicho varias veces en este programa personalmente porque puede ser que otro colega piense distinto y yo respeto su posición o otra persona yo respeto también la posición de los antivacunas aunque no la comparto en absoluto pero respeto su posición pero yo no invitaría a una persona que no se haya vacunado a comer en mi casa ni socializaría tranquilamente con una persona que no esté vacunada también ¿que estuviese vacunada rompería esa distancia para comer? no primeramente dos cosas porque también puedo representar un riesgo para esa persona ¿me entiendes? puedo representar también un riesgo es que esto ha sido muy complejo sí por eso puede ser que yo sea portador asintomático en ese momento de la variante ómicron por ejemplo que esté vacunado y esa persona no está vacunada y tiene factores de riesgo es diabético es adulto mayor es hipertenso es un tratamiento con quimioterapia y yo me voy a lo voy a exponer también por eso yo no socializaría con una persona que no se haya vacunado y no solamente por el riesgo que pueda representar para mí sino también el riesgo que yo pueda representar para esa persona muy bien entonces ahí estaríamos digamos asumiendo que seguir digamos en la medida que se pueda manteniendo todas estas medidas incluso el distanciamiento y sobre todo también entiendo que en espacios abiertos doctor con respecto a este comportamiento he visto en algunas informaciones que dice si tiene si tiene tos si tiene dolor de garganta quédese y no vaya y probablemente es Omicron lo que usted está sufriendo o sea ahí ya se está generalizando y se está dando por un hecho que como grupos sociales la gente se está infectando ¿cuál sería el abordaje para un paciente que tiene que automedicarse al decirle no vaya a una clínica quédese en la casa ¿qué debería hacer ese paciente y a partir de qué momento significa eso una alerta para así visitar un centro médico bueno igual también tengo que separar mucho mi experiencia y mi opinión profesional y personal con respecto a lo que pueden decir en otras partes de otros compañeros colegas una persona debe primero por seguridad tener confirmado el diagnóstico ahora son muy accesibles las pruebas de laboratorio ¿verdad? o sea no estamos iniciando la pandemia donde eran escasas donde tenía que haber mucho criterio clínico para usted poderse diagnosticar entonces yo no recomendaría a usted quedarse en la casa simplemente porque tiene algunos síntomas sin ¿verdad? tener confirmación absoluta y verdadera y científicamente probado de que está infectado ¿verdad? porque eso también es un tiempo valioso que se puede perder porque las complicaciones médicas pueden surgir en segundos minutos ya una persona vamos a lo mismo una recomendación puede ser general pero cuando ya nos vamos caso por caso vemos cosas distintas ¿verdad? un adulto mayor de repente una gripe regular estacional se puede complicar en una bronconeumonía puede complicar sin una caída con fractura cadera y luego un hemorbolismo pulmonar entonces son es una secuencia de eventos entonces no sería lo más prudente como a todo el mundo le está pasando de por un hecho que lo tiene o sea busque la prueba busque la prueba y busque la consulta profesional porque la automedicación es grave inclusive entre nosotros mismos los colegas yo como médico cuando ocupo un medicamento por ejemplo dermatológico o algo que se requiera yo consulto con un colega de especialista ¿ya? porque uno sabe la base que tenemos en farmacología todos los personales de ciencias médicas pero la automedicación es muy complicada también ¿verdad? porque los medicamentos tienen eventos de efectos secundarios pueden enmascarar otros síntomas también de mucha complicación entonces realmente los síntomas que una persona presente y en el caso de Costa Rica donde los servicios de salud son muy accesibles ¿verdad? aquí no aquí estamos hablando de la parte pública que si hay que esperar en cualquier parte del mundo hasta las clínicas de mayor renombre mundial hay que esperar siempre un laboratorio no le sale a uno un examen de laboratorio no le sale a uno en dos segundos ni pagando lo que le quieran cobrar no, no en cualquier parte puede estar en el Jock Hawkins clínica de mayo que usted tiene que esperar es parte más de lo normal del proceso de un examen de laboratorio una radiografía entonces usted debe acudir realmente si tiene síntomas o sea el quedarse usted en casa y medicarse simplemente porque a mi compañero o a mi vecino es lo mismo yo no lo aconsejo yo no lo aconsejo porque no es prudente usted se puede complicar ese día se puede complicar durante la noche y se hace una por ejemplo una infección bacteriana rápida y empieza a hacer un acceso amigdalino aquí en el cuello y se le obstruye la vía respiratoria o sea pueden suceder muchas cosas y el tiempo perdido aquí medicina aplica el dicho popular hasta lo tanto lo llora así es por eso es que nosotros debemos siempre tener mucha vigilancia en nuestra salud siempre lo digo cuando hablamos del tema de cáncer somos nosotros que tenemos que tener siempre la vigilancia y cómo se comporta nuestro cuerpo y no que otra persona nos venga a decir qué pasó con esa pelota qué pasó con que está tan delgado qué pasó con esa situación sino que realmente tenemos que ser muy responsables entonces yo apelaría más bien por el tema de acudir si tiene síntomas hacer la prueba y hacerse la prueba muy bien y ahí usted podría tener confirmación o no de la infección el protocolo a manejar y hacer pues va a variar eventualmente pues estamos hablando de segmentos anteriores de los cinco días pero también hay que ver las características de ese paciente cómo son las características y también obviamente la gravedad de los síntomas porque las hospitalizaciones todavía nos mantenemos sobre las 600 en términos globales por COVID o Gómicron ¿verdad? ya que indiferentemente hay más de 600 personas en este momento hospitalizadas todavía en San Juan de Dios anunciaba hoy que ya tenía capacidad hospitalaria saturada ya hoy ya de hoy ¿verdad? por supuesto una mañana puede ser que se egresen un par de pacientes y se le viene un par de camas ojalá que sea así y que no sea porque fallecen ¿verdad? pero hay que tomar en cuenta que siempre en el caso de tener síntomas debemos acudir y para toda enfermedad se debe acudir a un profesional que se asiste a la salud de medicina y el tema de evitar la automedicación en la medida de lo posible y esto es porque estábamos acostumbrados a que en la gripe pues nos tomamos aquella pastillita que tenía un analgésico un antipirético y un antihistamínico y con eso manejábamos el paro gripal los dos o tres días es diferente a la gripe en el caso de la automedicación ahora una pregunta este retomando algo que no es de una posición muy responsable desde mi parte por lo que vemos en la calle la gente va aprendiendo y se va comportando según ve el avance de algo la gente tiene una gripe le pasó y generalmente cuando pasamos una gripe nos da como un periodo de tranquilidad en saber que ahora puede ser que no me dé gripe hasta dentro de un año es como el casi siempre es muy extraño tener una gripe a los ocho días de superar otra en este caso si se puede hacer una reinfección aunque ya se genera algún nivel de inmunidad puede reinfectar puede complicarse en un segundo tercer contagio esto pensando en la importancia de las medidas si claro o sea digamos que no es la mayoría no es la mayoría de los casos pero hay personas y conozco casos de personas que han tenido digamos de episodios de reinfección ahora cuando también he analizado estos casos por ejemplo hay un caso que conozco que era por vínculo epidemiológico pero nunca tuvo confirmación de la infección por laboratorio entonces ahora si la tiene por laboratorio entonces yo realmente no tengo la certeza científica de que la primera vez que había sido reportado por vínculo epidemiológico tuviera la infección él dice que la tenía porque su esposa la tuvo ¿verdad? y puede ser que sí pero no tenemos el documento que nos diga este fue el laboratorio que salió que salió positivo ¿verdad? pero también hay otros casos que efectivamente fueron confirmados pero esa no es la mayoría por dicha no es la mayoría de los casos en donde suceden las reinfecciones ¿verdad? en el caso pues también de que la gente con la gripe si usted tiene COVID no significa que no le puede dar la gripe eso es otra cosa ¿verdad? que también tenemos que decirlo o sea si usted puede tener COVID y gripe simultáneamente bueno ya es más complejo explicarlo pero que usted pueda haya tenido COVID y después le dé gripe es esperable que pueda suceder así eventualmente muy bien dos temas puntuales antes de irnos uno es ¿cuáles son las patologías que para alguien que se infecte de COVID hoy siguen siendo de alto riesgo o más bien comprometedoras para ojalá no llegar a un cuadro más severo en un hospital? yo diría que los diabéticos hipertensos y la obesidad digamos como los grandes grupos de patologías que deberían ser vigiliadas con mucho cuidado y tener especiales medidas ¿verdad? la obesidad y que eso es algo que nos afecta y yo tengo mi nivel de obesidad también y tengo que cuidarme y tengo que hacer mis actividades físicas y todo y liberar también por la alimentación pero hay que ver que esos pacientes requieren especial digamos atención y cuidados ¿verdad? también obviamente los adultos mayores siempre ¿verdad? porque el tema de que también la presencia de la infección en un paciente por ejemplo con EPOC con enfermedad pulmonar fideocrónica pues va también tener una repercusión importante por su capacidad de respiración en fin pero yo diría que por lo menos mi criterio esas tres serían enfermedades tanto en población adulta mayor como en población joven que aquí vigilar y conozco lamentablemente casos de pacientes fallecidos que eran gente de 46 50 años fallecidos que lo que tenían era diabetes y obesidad ¿verdad? por ejemplo y se complicaron en el momento de la infección y en el momento también que no tuvieron una respuesta a los cuidados intensivos lamentablemente ¿verdad? sus organismos no respondían a las medidas que se le estaban aplicando ¿verdad? que es lamentable pero que sucedió y sucede todavía bien doctor en los dos minutos que nos quedan el tema de las mascarillas ¿cuál es usar? ¿qué desechar? se habla de que las de tela ya no están funcionando no es la existencia física de algo que me distancie del otro ¿qué se puede decir de mascarillas? recomendaciones bueno las de tela todavía se utilizan y son admitidas por mucha gente digamos ¿verdad? y todavía no hay un documento que las prohíba ¿verdad? las de tela tuve todavía mucha gente con sus dibujitos sus colores y todo yo hace mucho tiempo las dejé utilizar tengo que afirmar que yo las utilicé en su momento ¿verdad? una compañera del trabajo hacía o la hermana y nos vendía y eran yo tengo la cara grande entonces mi medida tenía que ser un poquito más como tipo XXL ¿verdad? soy caro sí, sí tenían que hacerte la medida para que fuera cómoda a la hora de sustentar porque de repente tallaba muchísimo un número más pequeño pero la mascarilla ahorita la que debe utilizar es la mascarilla médica que llamamos ¿verdad? la mascarilla realmente elaborada para tal fin estandarizada la celestita esa ¿no? la quirúrgica sí o puede también hay diferentes presentaciones está esa pero también hay otras como la N95 creo que una casa comercial la produce que digamos esa no es de extender sino que esa ya viene con la neurología de la cara ¿se sugiere las dos en esta realidad? yo creo que se debe mantener todavía se debe mantener obviamente ¿se debe usarla simultáneamente? no, no, no digamos indiferentemente cualquiera la que nos deberíamos de usar ahora es la de tela creo que las de tela ya dejaron ya demostraron que no son tan eficaces primeramente ¿pero se sugiere usar la quirúrgica con la N95 o con una sería suficiente? yo diría que no, no una sola puede ser cualquiera de las dos o sea cualquier con mascarilla porque dije dos ejemplos pero también puedes encontrar en el mercado alguna otra cualquier mascarilla elaborada industrialmente para ese fin de protección de la aérea de la vía aérea superior puede ser utilizada con lo cual no digo las caretas las caretas perdieron utilidad hace muchísimo tiempo o sea y se demostró que no funcionaban para nada realmente cuando usabas aquella cosa todavía la gente las usa eso no tiene ningún tipo de utilidad realmente ¿verdad? el aire está circulando alrededor ¿verdad? en el caso por ejemplo de la tela es que la tela no es preparada para tal fin entonces se convirtió en un elemento estético inclusive yo me pude ver con lentejuelas y todo tipo de cosas ¿verdad? para los niños era muy útil al principio también porque le ponían caricaturas y estas cosas pero yo creo que en el momento actual deben ser las mascarillas preparadas industrialmente para eso o sea que ya son elaboradas desde fábrica con los materiales y los criterios científicos para eso muy bien ha sido un gusto hoy el tiempo ya llegó y pues es un elemento con el que siempre tenemos que lidiar a pesar de todas las múltiples inquietudes que podríamos seguir abordando con el doctor Cristian Blanco a quien le agradezco profundamente pero no solamente a él sino a la universidad a la UNIVE en este caso quien hoy nos aporta un destacado profesional un director académico una persona un gran humanista y un gran profesional que además dirige programas en esta prestigiosa universidad que también sigue marcando historia en Costa Rica con el aporte y la generación de profesionales muy distinguidos principalmente en diferentes áreas de la salud ha sido un gusto también compartir con todos ustedes y doctor gracias por este aporte gracias por su tiempo su espacio y la nobleza de poner su conocimiento al alcance de muchas personas para quien esto representa una información muy valiosa a ustedes las gracias realmente a todos por escucharnos y don Manuel a usted por la amable invitación muy bien gracias que estén muy bien chau